... Bien, estamos en el diálogo con el concejal Tomás Luna en relación a un tema que preocupa mucho a nuestra ciudad que tiene que ver con el tema de las castraciones de las mascotas. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Acá estamos para comunicar un poco a la población de qué se trata el programa de castración que venimos realizando, justo coordinado con grupos de mascotas argentinas. El 28, 29 y 1 de marzo, se van a realizar jornadas de castración gratuitas en San Javier a través del Programa Nacional de Tenencia y Sanidad de Perros y Gatos. Que lo lleva adelante el grupo de mascotas argentinas, Delegación Santa Fe. Esto independientemente de las castraciones que se están haciendo a nivel local. Sí, totalmente. Esto es un programa que ya se viene gestionando en otras localidades, a través de Nación, que, bueno, junto con mi equipo de trabajo, coordinamos con esta gente. Bueno, y logramos a través de diferentes reuniones poder traerlos a San Javier, ya que vemos la necesidad, por la demanda que hay de cantidad de perros, ¿viste? Perros, gatos, que andan en situación de calle o de personas de bajo recurso que verdaderamente quieren castrar a sus animales y, bueno, y que no pueden. Entonces, ofrecemos esto para San Javier y que se pueda llevar a cabo. Bueno, para todos aquellos interesados, ¿cómo tienen que hacer? Bien, bueno, como dije, el programa de castración se va a realizar el 28, 29 y 1 de marzo. Los turnos se van a tomar en el SIG. Van a venir gente, tres veterinarios de Rosario, con dos auxiliares, y, bueno, van a estar realizando las castraciones esos días. Los turnos se van a pedir de 11 a 1 de la tarde en el SIG, todos los días, de lunes a viernes. Bueno, y después, como está en el programa, tiene que acudir a la castración con un responsable mayor de 18 años porque hay que firmar el consentimiento, no se puede retirar, o sea, tiene que estar durante la cirugía, lo que dura la cirugía y esperar hasta que termine la castración para darle después en el post quirúrgico el cuidado que necesita. ¿La persona necesita algún tipo de trámite? ¿Qué es lo que tiene que presentar para que le puedan operar su mascota? Exactamente. Bueno, cuando se le toma el turno a los interesados, se le va a hacer firmar un consentimiento que no lo hace responsable a la gente que realiza las castraciones de cualquier inconveniente, cualquier complicación que pueda llegar a surgir. Se le toma los datos, nombre, apellido, número de teléfono, para contactarnos el día de la castración, que por ahí, viste, mucha gente, lo que nos pasa es que mucha gente por ahí no acude, viste, sin avisar y demás, y bueno, y hay otros que están esperando la castración y pierden el lugar. Por eso también es que decidimos, va, desde el programa se decidió tomar turnos por ahí de suplencia, digamos. ¿Esto está pura y exclusivamente destinado a gente de escasos recursos? Sí, totalmente. Prioridad y puramente destinado a la gente de escasos recursos, que no pueden tener la posibilidad de pagar la castración, y que lamentablemente en San Javier son la mayor cantidad de personas que hay con perros con necesidad de castración. Bien. ¿Uno se imagina que Peluditos Mocoví está contento con esta posibilidad de castración? Por supuesto, muy contentos por el apoyo que brindan hacia la comunidad. Tanto Tomi como la municipalidad siempre están predispuestos y es un gran aporte porque hay mucha demanda de animales y sobre todo mucho abandono, que también hacemos referencia a la adopción responsable también, hay muchos animales en la costa, en la plaza, que también podríamos castrarlo, pero no tenemos tránsito para poder tenerlos. Después del post quirúrgico, uno o dos días, o sea, se pide colaboración a la gente, que sabemos que la gente de San Javier es solidaria, tener el animal uno o dos días y nosotros le brindamos todo lo que es el alimento y atención veterinaria. Si aparece alguna de estas personas que quiera por allí cuidar a alguno de estos perros que hoy están en condición de calle en la plaza y siete, ocho, ¿se los podrá castrar que se comprometa a cuidarlo? Sí, sí, totalmente. Como venimos haciendo con las chicas del grupo hace dos años, que juntamos los perros de la calle, los vamos castrando y bueno, obviamente si no consigue el adoptante volver a la calle hasta ser adoptado, que sería, es triste pero es lo que se puede hacer. Y cada vez son más. Y cada vez son más, sí. Incluso, Luis, nosotros desde este lugar le pedimos por ahí a la población en general el compromiso, que se comprometan más que nada con esta causa, que tampoco le pedimos que lo tengan al animal por siempre, digamos, y por ahí no lo pueden sostener en la casa. Lo que hablábamos con las chicas es más que nada por el cuidado post quirúrgico que necesita el animal en situación de calle, en la que no tiene dueño. son uno o dos días por el cuidado propio que lleva la cirugía. Sí, no es cierto que por ahí las defensas son bajas, baja temperatura y necesita un cuidado especial. Después, por cosas, digamos, que nadie lo puede tener en su domicilio, lamentablemente tendrán que volver a su situación, digamos. Pero mientras tanto, por ahí pedimos el compromiso de los sanjavirinos en por ahí darnos una mano con ese tema del tránsito. ¿Cuántas castraciones aproximadamente se pueden hacer en tres días? Sí. ¿Está estimado? Sí, está estipulado. Son 100 castraciones que se van a hacer en los tres días, dividido en 35, día 1 y 2, 35 castraciones por día, y el último día 30 castraciones. Con una frecuencia de media hora aproximadamente por cirugía, digamos. Estando tres veterinarios trabajando al mismo tiempo, o sea que tres cirugías al mismo tiempo. ¿Las castraciones dónde se van a realizar? ¿Ellos tienen algún equipo de movilidad para hacerlo? Sí, no, el tema del lugar físico de las castraciones lo disponemos desde la municipalidad, en el SIN, y se va a pedir, vamos a hacer la cirugía, vamos a usar el tan preciado quirófano móvil, estrenar el quirófano móvil, pero se va a instalar en el SIN, porque se necesitan otras salas, digamos, para el tema de lo administrativo. Y, bueno, está todo armado ya en la municipalidad, gracias a Lucy Sterk y al equipo de trabajo, que ya están más cancheros en el tema, entonces nos pueden facilitar el tema de organización en el SIN. Bien. ¿Quedó algo más? ¿Un detalle que quieran destacar? Sí, digamos, ofrecer, invitar a la población, más que nada que no tenga, los que no tengan recursos, a que se acerquen al SIN, o a través de las chicas, que se anoten, dejen los datos, y, bueno, lo estaremos esperando para el 28, 29 y 1 de marzo, en el SIN. Bueno, y las condiciones también, que por ahí nos faltó aclarar un poco de que tiene que ir la mascota. Sí, bueno, primeramente, acompañada por un mayor de 18 años, para firmar el consentimiento, después tiene que estar en ayuno por 12 horas, 12 horas, para poder realizar una cirugía en las condiciones más óptimas. Después, no sé, Patri. No, eso, básicamente, sí o sí tiene que estar en ayuno, de lo contrario no se va a castrar al animal, la condición que es del programa. Y, como siempre, llevar una frazada para cubrir al animal después de la cirugía, porque se le baja la temperatura, y cualquier consulta con Tommy o al grupo de Peluditos Mocoví. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.